¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lastimosamente no pude grabar mucha acción en la noche, entonces pasemos a la operación del siguiente día. ¡Suscríbete al canal! 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 después de tener controlada esta zona nos dirigimos hacia el campamento y allí se nos informa que tenemos una nueva misión la cual era ir y localizar un laboratorio del equipo enemigo y luego destruirlo tengo visual del campamento tengo visual de enemigos aquí el joker para Andrés necesito que disparen hacia donde están los enemigos para planquearlos y caerles por la espalda en este punto o era esperar o era salir corriendo y poder completar el objetivo así que decidí salir corriendo obviamente se avisó por radio y completamos satisfactoriamente la misión bueno esto ha sido todo de operación viuda negra espero les haya gustado mucho el vídeo no se les olvide darle like compartirlo y suscribirse al canal así que nos vemos la próxima semana y 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